Creo que a todos nos pica la curiosidad de cómo se afectó Chacal. Bienvenido de nuevo al mundo real. Chacal, te voy a tocar la cara. No, 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 no. Dime unas palabras, dame. Tío, tus sabores con la puta cámara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vamos a entrar a la casa del terror! ¡No se debe de ser miedo! ¡No se debe de ser miedo! Hostia, Chacar, ¿eres Álvaro? ¿Pero si eres Álvaro? Tío... ¡Pero si has estado aquí siempre! ¡Joder, dame un abrazo, tío! ¡No, no, no, no! ¡Dame un abrazo! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Joder! O sea que tú te has acordado de mí siempre, ¿sabías quién era? Y has estado ahí, cabrón ¡Joder! Tío, muchas gracias Me parece acojonante Que me haya conservado la memoria Y que hayas estado No te voy a abandonar, tío Estamos juntos en esto, ¿vale? Chacar, ¿no? Álvaro Vale, si te parece para el resto seguirás siendo Chacar Para mí serás Álvaro Tío, muchas gracias Cabrón, has estado siempre Ya lo habéis visto Chacar es mi amigo Álvaro Es mi mejor amigo, macho Es un tío con el que coincidimos en unos estudios Y a partir de ahí Su chica y la mía también No hablo de geles, una anterior Su chica y la mía Pues eran amigas también Con lo cual, no quieras que no Es su propicia que te hagas amiguete Después, él da artes marciales Me metí en unas clases con él Para que me formara Era el profe Y hacíamos un millón de planes juntos De salir a beber por ahí Supongo que cuando me inyectaron el virus De alguna manera olvidé Parte de mi pasado Pero tampoco lo olvidé Porque recuerdo las clases Recuerdo el salir por ahí de juerga Es que me acuerdo de todo No, no, no Simplemente, no sé, no sé Lo tenía como adormilado Y nunca me había parado a A mirarle bien la cara a Chacar Porque coño es Álvaro, claro O sea, sí, es obvio Y lo que me parece asombroso Es que Álvaro Se convirtió en un zombi Y el tío Me recordaba Porque es obvio que me recordaba O sea, fue él El que se acercó a mí en el crucero Recordaba la relación de amistad que teníamos Eso, seguro Y la relación de cariño Porque el tío desde un principio Lo dio todo por defenderme Mucho más de lo que yo di por él Y acepté Vivir en mi mundo No en el suyo Porque Si Álvaro Viviera con zombis Sería seguro el líder Era un tío Un tío muy fuerte Un tío cinturón negro Es que podría hacer lo que Y sin embargo, prefiere Vivir en el mundo de los humanos Para cuidar de su mejor amigo Y eso es la amistad, ¿no? El pensar más en la otra persona Que en uno mismo Desde luego con Chacal Se hace de verdad ese dicho De quien tiene un amigo tiene un tesoro Y yo soy millonario Espero que os haya gustado esta historia Porque me apetecía mucho compartirla con vosotros Un abrazo para todos A la vez Tengo que ponerle el tronco Para el tronco Y ya está en la parte Y ya está en la parte